Hace un ratito nada más hablábamos de la conmoción que ha generado en todo el país, pero sobre todo en la provincia de Santa Fe, el femicidio de Florencia Gómez. Y quisimos conocer qué es lo que ha pasado con la investigación en las últimas horas y por eso lo tenemos ya en comunicación al fiscal que investiga la causa, Carlos Sopegni. Bueno, muchas gracias por atendernos, Carlos, estos minutitos. ¿Qué tal? Buenas noches, Jimena. ¿Cómo va? Bueno, queremos conocer cuál es el estado de la causa, si se ha podido avanzar, qué es lo que nos puede comentar respecto a este femicidio. Sí, indudablemente va avanzando la causa minuto a minuto en cuanto a lo que son todos los resultados de los informes que vamos recibiendo, entre ellos, como bien mencionaste, la autopsia, en los cuales, en primer lugar, se confirmó el deceso de la víctima a causa de los múltiples traumatismos sufridos en el cráneo. Aparentemente compatible en principio en lo que sería toda la parte del rostro con golpes de puño y el golpe letal con un elemento contundente que sería también compatible con la piedra que nosotros secuestramos. Eso, por un lado, también se confirmó en principio la inexistencia de elementos de defensa o resistencia por parte de la víctima, que eso alude naturalmente quizá también al factor sorpresa en la cual fue sujeta y no tuvo oportunidades de defenderse. Y por otro lado, todavía no está confirmado algún tipo de agresión de tipo sexual, en los cuales aún faltan los resultados del estudio biológico. Estamos hablando de un posible abuso sexual, ¿esto es lo que todavía no está confirmado? No lo descartamos desde el inicio y estaba sujeto también a lo que sería el estudio y el informe de la autopsia, ¿no es cierto? Pero eso todavía aún no estaría confirmado totalmente, por eso digo que faltaría el resultado que vendría del análisis del laboratorio en cuanto a lo que sería el tema de hisopado y demás. Después, bueno, se ha avanzado también con lo que es el relevamiento de cámaras, también tenemos el apoyo incluso de lo que es la parte de tratas y demás, en los cuales estamos haciendo todo lo que es la parte de recolección y visualización de cámaras vinculadas en todo lo que sería alrededor del hecho. Recordemos que ustedes bien saben que en el lugar preciso donde ocurre es una zona rural y no había existencia, pero en todo lo que es el alrededor estamos, que es un trabajo arduo, incluso lleva hora, se está realizando. Eso es lo que se está realizando por el momento, se está avanzando y bueno... Al momento no hay personas detenidas, sí hay sospechosos. Desde un primer momento hubo sospechosos que incluso se pueden ir afianzando las hipótesis de su participación en la misma, como en algunos otros casos, se va diluyendo, pero se siguen abiertas todas las posibilidades en cuanto a los sospechosos que teníamos en principio. ¿Puede haber sido alguna persona que la víctima conocía? Probablemente puede ser, sí. No estoy en condiciones todavía de asegurarlo, pero sí, probablemente. Usted habla del factor sorpresa, o sea, ella evidentemente al momento del ataque ha estado sola y se encuentra tal vez con una persona conocida o no, que es la que termina ocasionando su muerte. Claro, cuando yo me refiero a lo que es la ausencia de elementos o mecanismos de defensa, hago hincapié en lo que es el factor sorpresa. Eso se puede extender tanto a una persona que ella conocía como a un desconocido. Eso es a lo que me refiero. Pero no estoy de ninguna manera haciendo saber de que de uno u otro lado, no sé si se entiende lo que quiero decir. Sí, 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 sí. Bueno, y ha sido una causa que desde el primer momento fue caratulada como femicidio. Exacto, desde el primer momento, sí. Bueno, ahora, ¿cómo continúa ahora toda la investigación fiscal? Como continúan todas, esperando los resultados y avanzando en función del procesamiento de la información que se va recibiendo y actuando en consecuencia. Y si hay algún elemento de convicción suficiente e importante que a mí me amerite como fiscal ya intervenir directamente sobre la coerción de una persona, lo haremos enseguida. O sea, esto es un proceso en el cual necesitamos, obviamente, recopilar evidencias en pos de una persona a la cual vamos a terminar acusando. ¿Han ido apareciendo a lo largo de estas horas nuevos testimonios para dar cuento, para ir reconstruyendo? Sí, sí, permanentemente, señorita, permanentemente están apareciendo testimonios, sí. Bueno, muchísimas gracias. Le agradecemos enormemente. Sabemos que está trabajando intensamente en esta causa, pero queríamos conocer algunos detalles de cómo había sido el avance en las últimas horas. A disposición, por favor. Hasta luego. Buenas noches.